Atención a esta noticia que dice que Pedro Sánchez arma un gobierno paralelo en presidencia para rinconar a Sumar y controlar a los suyos. La coalición del PSOE y Sumar, que habita el Palacio de la Moncloa, tiene 22 ministerios. Pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, arma de una suerte de gabinete paralelo dentro de presidencia que conforma Manuel de la Rocha, Edmat Aparici y Manuela Villa. Precisamente esta última es la elegida por el líder socialista para atar en corto, desde el recién creado Departamento de Asuntos Culturales, al único ministerio de Sumar que les preocupa, el de Cultura. Pues lógicamente es que ya Sánchez directamente tiene a sus socios de Sumar como una comparsa, porque lo que tiene es un gobierno en la sombra de su gobierno para tener un poder absoluto, sobre todo para vigilar a que nadie se mueva, que esto ya es el colmo. Bueno, yo te he dicho, y mucha gente cuando yo lo digo, se cree que yo hablo en broma cuando yo digo que es una secta destructiva socialista y diabólica. No, no, es una secta destructiva, con unos principios, con unos cambios de opinión al azar del líder. Hoy es A, mañana es B y todo es maravilloso según lo que diga el líder. Los objetivos destructivos, destruir España, esto forma parte de la historia criminal del Partido Socialista. ¿Y qué esperas, Jesús Ángel, que se comporte este con sus socios? Ojo, que los socios encantados de que los aparten y los lleven y los traigan, mientras estén en Banco Azul. Si es que aquí la clave es, estoy o no estoy en Banco Azul. Si estoy en Banco Azul, haz conmigo lo que quieras. Lo dice el gobierno a sus socios y lo dicen los de dentro a Pedro Sánchez. Claro, y bueno, y lo del Ministerio de Cultura, bueno, que te voy a contar a ti con tus libros sobre los tercios y nuestro imperio. Que ese analfabeto anda diciendo que nosotros teníamos colonias. Este es el nivel de sumar una banda indocumentada de enajenados y analfabetos que por un azar y por una tormenta cósmica se han visto siendo ministros, secretarios de Estado, directores generales. Pero realmente su nivel es muy bajo. ¿Usted cree que Pedro Sánchez es la cabeza de puente del grupo de Puebla en Europa? O sea, Pedro Sánchez en principio tiene una relación exquisita con Europa, con Der Leyen. Es verdad que en Europa ya lo han conocido y se están apartando de él. Pero ahora mismo la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez es el señor Zapatero. Lo estamos viendo con sus pactos con Marruecos, pactos con narcodictaduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree que puede ser ese sustituto natural de Podemos para lanzar esas revoluciones bolivarianas en Europa? Claro, ya el tema de bolivariano no es tanto como la cuestión que tú mencionas de Puebla, la Open Society de Soros. Esto ya ha pegado un cambio, ha evolucionado. Esto ya no es izquierda o derecha, esto es woke, eres globalista o eres un patriota. Y el globalismo es lo que están tratando de difundir a través de Puebla, a través de la Open Society y evidentemente el Partido Socialista, Pedro Sánchez y todos sus socios forman parte de ese entramado woke, el marxismo cultural y el globalismo que tiene enemigos. Los individuos libres, la libertad, la propiedad, la familia natural y las patrias. Y frente a esto están desarrollando unas farsas ideológicas que cuando gobiernan las llevan adelante. La farsa del cambio climático, la farsa de las tesis de género, la falsificación de la historia y contra los individuos, cambiar los hábitos alimenticios, amparándose la farsa del cambio climático y contra las patrias, la invasión migratoria, porque tienen que diluir al individuo y tienen que diluir a las patrias. Y todo esto, Pedro Sánchez es claro, forma parte del Eje del Mal. Lo que pasa es que dentro de todos esos malvados es de los más necios que tienen ellos.